Muy muy buenas, a todos de todas las viviendas, como es Esmeralda, me he quedado pillado Número 9 Vamos a empezar por aquí en el lugar Portugal, que por aquí estábamos volviendo a los peores No lo sé, 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 no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Pero bueno, vamos a empezar por aquí en Portugal, vamos a subir Porque queremos llegar a la siguiente ciudad y perdón por que este episodio se vaya a subir más tarde Así que más tarde, más tarde, más esperado Finalmente, así que 20 minutos de edición, puedes publicar sobre las 5 y media, perdón O publicar a las 5 porque estará bien Igualmente, el episodio de las 6 y media va a estar intacto porque no lo tengo que hacer hasta un nuevo episodio Si yo creo que es a 10, como ya tenía que hacer una cosa antes de poder ponerme a grabar Pero bueno, vamos a ver que con el otro por aquí, creo que era Closer Así que, así que no quiero, bueno, es hora de duro, ¿no? Ah, Enrique, vamos a empezar por aquí todo el tiempo, es hora de ir a mi aurora Ah, ya, pues se puede estar separado, es hora de ir a mi, por favor Así que no es un ordenador, mira la meta de por acá, es la última vez que no lo sé No te voy a hacer eso, ¿no? No crees así, porque no es por lo que sigue el valor de un poco dejes que se ve Todo, todo, porque se ve al interés de los unos poquitos, ¿no? Ah, ¿quién es? ¿Por qué no más tubos de mierda, pues están? A completar las, pues, dicho, vigila de 30.000 euros y 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